¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos parte del equipo de la Fundación del Taller de la Oveja Negra donde nuestro objetivo principal es el desarrollo pleno y natural de los niños y de las niñas. En este momento vamos a presentar el proyecto de Piedra Libre que estamos trabajando junto con el martadero en el proyecto de jaqueo urbano y la intención es hacer instalaciones de juego con niños y niñas donde sean juegos libres, no guiados por ningún adulto. Este juego lo ideal sería que sea aquí, en el Parque del Arquitecto. Para esto necesitamos primero unas jornadas de prototipeo, necesitamos colaboradores que nos ayuden a crear esta idea. Invitamos a todos los que les guste jugar y les guste crear, sobre todo a los niños que son los expertos en el tema. Entonces, estas jornadas de prototipeo se van a realizar del 21 de mayo al 4 de junio, empezando el siguiente sábado 21 en el martadero a las 3 de la tarde. Así que, vénganse todos, vamos a crear un juego donde nadie nos diga para qué sirve, sino sólo para jugar. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!